La Biblia dice que Jesús nos vino a traer libertad ¿Cuántos están libres esta noche? Aplaudiendo así este merenguito Puedo vivir, puedo gozar, puedo decir Tengo libertad Puedo reír, puedo llorar, puedo decir Tengo libertad Puedo cantar, puedo correr, puedo danzar Tengo libertad Puedo amar, puedo alabar, puedo soñar Tengo libertad Tengo libertad Libertad